Pues mi nombre es Alejandro Romero Rey, tengo 14 años y soy de Colombia y vivo en Bogotá. Soy sordo y entonces pues el núcleo 7, o sea pues he usado el núcleo 5, núcleo 6 y el núcleo 7 y pues me ha ayudado bastante. En este último procesador que es el N7, la alegría ha sido mayor y total, o sea que la pasión del hijo de uno sea digamos de alguna manera solucionada porque es así y que pueda potenciar su gusto como el escuchar música e interactuar con sus amigos en general y con la vida de una manera más, más ligera, más suave, más relax, más integral, todo eso cuenta. Y para uno es importante. Mi actividad física o deporte favorito es el fútbol. Fuego fútbol con los procesadores ya que puedo escuchar más a los compañeros. Pues la audición fue una cosa muy importante para mi vida porque ahora ya puedo crear lazos. El sonido en su vida es alegría, es calidad de vida. Yo lo referiría a conexión, conexión con el mundo.